Chicho Severino dándole la gracia a cada uno de ustedes por su apoyo, gracias, no es que la fiesta termina, nos quedamos aquí, pero el millonario termina su función, que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por darle un apoyo, ya ustedes saben, gracias, Chicho Severino, hasta la próxima. Chicho Severino 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 Chicho Severino